La directora de Trabajo Social, Mariana Correa, nos comenta acerca de los trámites a seguir para acceder al beneficio de la tarifa social y otros aspectos relacionados a salud y acción social. Esta semana se mantuvo una reunión con personal de la Cooperativa Eléctrica de Maipú, donde el objetivo principal fue abordar el incremento de este servicio y cómo lo veníamos trabajando articuladamente tanto el municipio como la cooperativa. Si bien nosotros venimos trabajando desde el área de salud y acción social desde principios de año con la tarifa social, lo continuamos haciendo a la fecha. Toda persona que requiera pedir la tarifa social se puede acercar a cualquier centro de salud o a la Secretaría de Salud y Acción Social, donde el asistente social le pedirá solo una fotocopia del documento y una copia de la factura del servicio de luz eléctrica y de gas natural, inclusive porque se puede tramitar la tarifa también para el servicio del gas. Solo presentando la fotocopia del documento y ambas facturas, la asistente social lo que hace es gestionar la solicitud de la tarifa social mediante la web y ya ahí queda la persona inscripta para la solicitud de este beneficio. Así que todos los interesados que requieran pedir tanto de la luz eléctrica como para el gas natural se pueden acercar en el turno de mañana tanto a la Secretaría de Salud y Acción Social como cualquier CAPS barrial. Y algo nuevo para informar a la población es que lo que hemos trabajado articuladamente tanto el municipio como personal de la cooperativa es la problemática que muchos usuarios tenían el servicio de luz eléctrica a nombre de otra persona, ya sea porque alquilaban o porque no son titulares del inmueble. Así que se pudo articular que a partir de este momento tanto desde la cooperativa como desde la Secretaría de Salud y Acción Social se puede gestionar en forma gratuita este servicio. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social venimos gestionando hace un par de meses con el Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de reactivar lo que se llama el Plan Más Vida conocido más que nada por la población como la Tarjeta de Alimentos o Visa Alimentos. Hemos logrado a partir de este mes la reactivación de este beneficio así que invitamos a la población que se acerquen a los centros de atención primaria que tienen en cada barrio. Uno de los criterios que tienen que tener los grupos familiares para inscribirse en este beneficio es que tengan menores de 6 años de edad o algún integrante que esté embarazada también se puede inscribir. Sencillamente se acercan al centro de salud con fotocopia del documento, acta o partida de nacimiento de esos menores de 6 años y un certificado de escolaridad que hayan concurrido esos niños al nivel preescolar, o sea, al nivel inicial. Con esa documentación la asistente social lo que hará es cargarla en el sistema siempre y cuando cumpla los criterios que exige el Ministerio de Desarrollo Social. Esta información cargada por la asistente social se cargará en la base de datos que será elevada al Ministerio de Desarrollo Social para las altas. Hemos tenido un problema en Maipú que tal vez haya un mal concepto de lo que es este programa, pero bueno, estuvimos en contacto y reunidas con personal del Ministerio de Desarrollo Social que bueno, si bien cuando asumieron el año pasado encontraron que la información no estaba ordenada tal como se requería o incluso hubo muchos grupos familiares que el año pasado recibieron tarjetas a mediados de año y que nunca fue el ingreso depositado. Así que bueno, nos prometieron que a partir de esta nueva gestión vamos a poder reactivarlo y que aquellas personas que las carguemos y cumplan los criterios que ellos exigen podrán recibir la tarjeta Visa Alimentos. Esta tarjeta, para los que no saben, funciona en el Banco Provincia. La metodología es seguir una vez dada el alta a la familia. Nos llega vía correo a la Secretaría de Salud y Acción Social, las familias ingresadas dadas de alta. La tarjeta, nosotros desde la Secretaría informamos a las familias y las familias van a retirar con su documento al banco la tarjeta. Lo importante es que una vez que tengan la tarjeta, sea utilizada todos los meses, que en forma mensual haya un movimiento en esa tarjeta, porque si la misma por tres meses no es utilizada, se dará la baja automáticamente. Bueno, y para aquellas familias que no cumplen con estos criterios, por ejemplo, de tener menores de seis años a cargo, se pueden acercar a cada centro barrial, hablar con su asistente social, que es quien conoce la situación familiar, y gestionar el beneficio de un plan alimentario municipal. Vale.